bueno gente ahorita ya voy de camino para el acuario guanaco acuario ahorita vamos a ir a ver el premio que es lo que llevan a estar rifando y quédense hasta el final del vídeo para que lo vean igual recordarte suscribirte al canal darle like a este vídeo y compartirlo para que lo puedan ver más personas eso así este esta rifa sólo para personas del salvador sólo para personas de acá del país así que compártenlo ayúdenme con el like creo que eso pues es la forma en la cual pueden demostrar su apoyo dejando su ley compartiendo el vídeo así que lo que ahorita con imágenes del recorrido y al final del vídeo y van a ver ustedes qué es lo que se va a rifar saludos bueno gente ya estamos aquí en el acuario en guanaco acuario y ya estamos aquí con la pecerita que se va a rifar bien viene toda equipada incluso trae un pesco y que ya lo vamos a mostrar verdad así este ahorita pues ya está la pecerita lista ya les voy a explicar la dinámica es de 6 galones trae la manguerita trae el motor trae filtro trae red trae por cierto la tapadera también incluye el dura packs verdad y la hojita si quieres enfocarme ahí para que la gente la puede ver bien todo lo que trae esta pecera la pecera es de 6 galones está súper bien esta rifa créanme lo que está muy bonita es momento de aprovechar de aprovechar totalmente gratis todas las personas que vean este vídeo pueden participar este la entrega sería aquí verdad de la de la de la pecerita sería la entrega aquí el ganador tiene que venir aquí la dinámica ya se la voy a explicar cómo va a ser pero primero agradecerles antes de explicar la dinámica y todo y por bueno la rima no la rifa era para hacerla mi página pero bueno realmente no va a ser en la página de ellos pero le quiero agradecer en serio no muchas gracias por el gesto que han tenido conmigo por haberme recibido bien el vídeo anterior que hicimos ahora es en serio muchísimas gracias que muchas gracias porque nos ha agradado su visita verdad aparte de eso nos gusta tener ese ambiente verdad de amigos aquí no son clientes sino que aquí tratamos de ser amistades así es porque igualmente esto es un mundo grande para poder el acuarismo así es un mundo muy extenso y la verdad que todas las personas que quieran venir incluso a comprar algún accesorio pues vayan a ver el vídeo anterior sobre el guanaco acuario y ahí pueden ver todo lo que ellos tienen ahora bien cómo va a ser la dinámica la dinámica para todas las personas que estén viendo este vídeo la dinámica es la siguiente ellos van a publicar en su facebook la foto de la pesadita de todo y el que comente tiene que comentar porque le gusta el mundo del acuarismo o que lo motivó meterse al mundo del acuarismo eso tiene que comentar no va a ser ni por likes no va a ser ni por nada de eso y la otra es darle like a la página de ellos y compartir la publicación esos son nuestros requisitos para poder participar en la rifa comentar darle like y compartir la publicación con eso voy a estar participando en la rifa si la rifa pues ellos ustedes van a anunciar el día que se va a decir el ganador si no vamos a dar un cierto tiempo para poder así es todo el mundo pueda participar y pueda tener la oportunidad así es y la entrega va a ser aquí ellos en sus redes sociales van a van a anunciar el ganador y todo yo por medio de este vídeo lo que les estoy explicando es la dinámica para poder participar así que están todos invitados todas las personas que son de saber ya que aquí en youtube de pt de méxico argentina y todo de varios países de aquí a latinoamérica pero esto es sólo por la gente de el salvador ahí en principio el vídeo ya les mostré dónde está ubicado el acuario el facebook de ellos ahí está el número de ellos también para que ustedes puedan venir y también vayan a seguirlo a sus redes sociales esa es la característica principal seguirlos a ellos comentar y compartir así que bueno ahí estamos ya con aquí estaremos listos para esperar el ganador ganador de salida la pesera está muy bonita ya la vieron así que bueno igual los invito a suscribirse al canal darle like compartir este vídeo para que más personas también puedan participar así que gracias gente y bendiciones a todos y pendientes de los demás vídeos que se vienen saludos